Es que quiere una conversación aclaratoria contigo, quiere formalizar la relación, dejar atrás todo lo que es el pasado, literalmente, y formar ese hogar o formar esa pareja estable que... Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de esta semana. Leo, vamos a estar revisando entonces qué pasa con Leo en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Leo. Mira qué bonitas cartas, por Dios. Y adicionalmente vamos a estar revisando esta lectura para todas las personas de Leo, no importa su género. Así es que adáptala, espéjala a tu situación, tu circunstancia, a las personas con quien estés viviendo todo esto. Oh, mira qué bonita, mira qué bonita tu carta Leo, es el sol que está naciendo o renaciendo. Y vamos, vamos ya mismo a empezar, súper bonitas cartas. Vamos a empezar, Leo. Leo, como has visto, gran luz, mira, una luminaria con la otra, la estrella y el sol naciente, sí, que nos habla, guala, con la torre, que nos habla de ese renacimiento que está llegando ya mismo a tu vida. Y llega ya mismo, ojo, por temas del hogar y por temas del amor. Ojo, con la carta de la muerte, efectivamente, hay todo un renacimiento. Si te das cuenta, son cartas como muy fuertes, porque aquí va a haber un cambio drástico, total, radical en tu vida. Y esto viene marcado porque es algo que viene por destino. Justamente el universo está queriendo que tú salgas de lleno, que te renueves, que hagas un punto y final a una época y empieces totalmente con otra. Totalmente renovada y lumínica. Realmente son la estrella y el sol son dos cartas que nos hablan de estrellas, ¿no? Porque nuestro sol es, pues, nuestra estrella central en nuestro sistema solar. Y por eso es que estamos viendo tantísima luz contigo. Dos cartas que nos hablan de renovación, que nos hablan de dejar épocas duras y complicadas atrás. Dos cartas que nos hablan de penas que nos vinieron en el pasado, vamos a decir, rápidamente, sin poder, ¿cómo podemos decir? Sin poder defendernos. No sabíamos por dónde nos vino, pero ¡pum! Nos cayó. Esto es algo que ya sucedió en el pasado y que ahora, ahora, justamente lo que vamos a tener es una bonita renovación de todo esto. ¿Sí? Entonces, justamente empezamos, empezamos viéndote a ti como una persona que, en base a todas sus experiencias del pasado, sale adelante con fuerza, tomando decisiones sumamente bonitas, acertadas, que tal vez te han costado esfuerzo, pero que tú has decidido decir, bueno, yo lo que tengo que conseguir es sobrevivir, lo que tengo que conseguir es dinero, pero lo que tengo que conseguir, nada de lo que estoy viendo aquí, sacar adelante temas de la casa, del hogar, de la hipoteca, del dinero, sobre todo veo mucho dinero, casa, hipoteca, trabajo, ahí todo puesto, ¿no? Y algo del amor. Entonces, ¿qué está pasando? Que tú vas a salir adelante de una forma totalmente reconvertida, ¿vale? Y es algo en lo que el universo te está ayudando, porque te está aportando la luz necesaria para que destaques, dice, que vas a estar destacando en tu trabajo, en tu área profesional, ¿no? Que a partir de aquí empiezas como una era de destacar y de poder quitarte cargas que no eran tuyas para, pues, yo te diría, brillar de mejor manera, ¿sí? Se viene entonces una etapa bastante buena y provechosa en el sentido profesional, donde te veo ganando más dinero, dejando atrás una época complicada y difícil de insatisfacciones profesionales y ahora empiezas a brillar, ¿qué más? Viene una oferta que vas a estar tomando, yo te diría, una oferta con alguien que tú ya conoces o alguien de tu pasado que te vuelve a buscar en lo profesional, pero todo esto lo puedes ejecutar de una nueva manera, ¿sí? Tal vez antes, pues, refería un esfuerzo muy grande o trabajar de una manera y ahora lo puedes hacer de una forma totalmente nueva y diferente, ¿vale? Entonces, si tú estabas buscando trabajo, muy atento, muy atenta a hablar con personas que ya te conocieron de trabajos anteriores o gente de la familia que te puede ayudar con esa carga, si me lo ponen, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a pedir más cartas y vamos a estar viendo el área del dinero, ¿vale? Donde hay una sorpresa económica para ti, un antes y un después en la economía Me hablan también de la decisión de algún tipo de pariente de entregarte algún dinero para ayudarte con unas cargas y responsabilidades familiares En algunos casos es como una especie de herencia en vida que te pueden estar dando, ¿vale? También veo la posibilidad de cobrar unas herencias que no habías cobrado en el pasado, pero que por justicia divina vienen a ti ¿Ok? Ok, en ese sentido está, me hablan también del reencuentro o encuentro con una persona muy querida para ti una amistad que tal vez tuviste que dejar atrás y el destino te la vuelve a poner cara a cara En el pasado tal vez hubo algún problema de incomprensión porque alguna de estas dos personas se sentía mal, ¿vale? Entonces me habla de la incomprensión Tal vez tú tuviste algún problema con esta persona Me habla justamente de que no terminasteis de la mejor manera Me dice que hay mucho amor entre vosotros, pero, o vosotras, pero Que esta persona no se sentía bien en ese momento y hubo mucha incomprensión por las partes, ¿vale? Y entonces por eso puede haber colapsado la relación, pero ahora renace de una forma nueva De una forma totalmente diferente, hay un reencuentro, hay una conversación importante Para reunir, no solamente yo lo veo con esta amistad, sino que con un grupo de personas ¿Vale? Sí, porque por incomprensión o por no tomarse las cosas un poquito en serio Sobre todo con la persona que se podía estar sintiendo mal, ¿vale? Se dispersó o se terminó esta relación o estas amistades, ¿sí? Ok, te digo que vas a estar llamando mucho la atención, Leo, en estos días De gente querida de tu pasado que vuelve a tu vida Amistades, gente de trabajo, es que estás llamando muchísimo la atención Y yo te diría, sobre todo viene gente con cariño hacia ti Gente de tu pasado Con la posibilidad de hacer nuevas amistades Hacer nuevas... Renovar, renovar, ahí está Renovar relaciones con esta gente del pasado ¿Sí? Momentos bonitos, momentos de salidas De ir a comer, ir a cenar Todo este tipo de salidas Pero también, sobre todo, salidas se ve en la naturaleza En el campo Sí, sobre todo tengo zonas de campo Zonas que podrían ser cultivables Donde hay muchas flores Todo es como ambiente natural Mira que no veo mucho Una situación que yo te diría como de mar No lo veo tanto Más bien veo campo Campo, bosque, flores, ¿vale? Todo esto, ¿ok? Venga, a ver En temas de estudios Hay como una especie de sobrecarga En lo que son los estudios Pero también va a venir un cambio muy grande Por una especie de ayuda de una persona Que sabe mucho de esta materia Y que va a estar a por ti Va a estar atendiéndote, sirviéndote, ayudándote En todo lo que necesites Con estos estudios De tal forma que Dejes la parte de carga Y empieces a vivir una etapa Como más de disfrute de estos estudios ¿Vale? Entonces, en temas de la casa Hay una renovación de la casa Hay una posibilidad de que alguien te ayude A encontrar un nuevo hogar ¿Vale? Y tenemos justamente ahí está Esa renovación Por alguien que te ayude a encontrar un nuevo hogar Por alguien que te ayuda A realizar algún tipo de mudanza Puede ser que te mudes al campo Que te mudes a A zonas verdes Zonas más de naturaleza Porque ahí te veo mucho en la naturaleza Zona de campo De naturaleza Sí, sí Totalmente Y que De alguna manera Puedas realizar Como un sueño Lo veo como un sueño De una casa Una casa propia Una casa en el campo Algo así Súper bonito Es lo que se ve ¿Vale? Sí Sí Ok Venga ¿Qué más? Vámonos a ver temas Tema del amor Tema del amor Tema del amor Tema del amor Donde hay una persona Que llega Un poquito de improvisto A tu vida Es una persona Conocida por ti No es alguien Una persona nueva Y que vas a estar conociendo Esta semana Por lo menos Lo que se ve Es una persona Que irrumpe en tu vida Eh con muchas ganas de como renovar un vínculo o de empezar a tener algo contigo sí, ahí se le ve, ahí se le ve que llega rápidamente esta persona sí, y tiene mucha esperanza yo creo que en el pasado algo no funcionó con esta persona tal vez a veces se tiene, ¿no? con que conoces a alguien de primeras no te cae bien, hay algún conflicto, algún problema y luego pues no termina de funcionar, ¿sí? pues en este sentido me habla de una persona que quiere tener una relación ahora sí contigo y que quiere tener esa conversación para llegar como a una cercanía, ¿sí? a una cercanía, yo creo que en realidad aquí ha habido mucho malentendido hay alguien que, digamos, que no entendió muy bien todo lo sucedido y sobre todo yo veo una persona que llega a tu vida ojo, me sale tanto antes como ahora un hombre que llega a tu vida, sobre todo si eres chica, pues ya te encajas si estás esperando una chica que venga a tu vida, pues simplemente cambia la figura y me habla de una persona que estaba o que está muy interesado, interesada en ti pero había obstáculos y esos obstáculos pueden tener que ver con gente de la familia en algunos casos sí que podría ser una expareja por ahí metiendo cuchara pero en general yo tengo obstáculos que son más familiares y gente de la familia o normas familiares que pueden haber estado, digamos, haciendo que vuestra relación no fluyera o no fluyera de la forma como tú hubieses querido vale, Leo entonces, esta persona viene y me dice que viene primero que nada con como diciendo, o sea, no sé, no representa que viene con la intención de tener una relación estable contigo vale, viene como diciendo hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno, yo pasaba por aquí pero resulta que tiene toda la intención en realidad de formalizar algo contigo es como que no se quiere ir sin llevarse esta relación contigo te ve sumamente bonita, atractiva o guapo, ¿no es cierto? y sabe o dice que tiene entendido que como que tú no le vas a dar mucho interés como que ya por lo sucedido en el pasado digamos como que como que tú no tienes mucho interés en esta persona pero la verdad es que no deja de mirarte ahí está todo el tiempo inspeccionando sin que tú te des cuenta vale, y lo que quiere es decididamente arreglar las cosas contigo, Leo vale, vamos a ver qué más te dice esta persona y arreglarlas ¿por qué? ya te digo porque hubo un problema en el pasado o porque literalmente pues vio que no había un encaje contigo como quisiera pero es que a ti te ve guapísima a ti te ve como la persona principal de su vida ¿vale? y por eso es que ahora quiere ir muy de frente y decirte directamente lo que opina, lo que quiere contigo lo que pretende y ahora sin dejarse llevar de otras personas, otras situaciones ¿ves? quiere controlar de una vez la situación de la relación contigo ya basta de llevarlo de cualquier manera que si no queda claro que estoy interesado, interesada en ti ese tipo de cosas sobre todo ya te digo un hombre que se acerca a una chica o a una persona más yin ¿vale? un yang o una yang que se acerca a yin ¿vale? y que dice no, no, no yo quiero que las cosas cambien y quiero tener todo controladito ¿vale? y no porque te quiera controlar a ti sino porque quiere que sepas literalmente lo que tiene en su cabeza en su corazón y lo que pretende ¿vale? y ahí está esa conversación que se va a estar dando tal vez simplemente primero aparece como mensajitos contándote sus novedades contándote que ha sido la vida preguntándote a ti pero lo que quiere es lo que quiere ¿qué quiere contigo? toda la abundancia pero también quiere una relación más afortunada de lo que ha sido hasta ahora y también sobre todo me está diciendo que algo que quiere es no tener competencia ¿vale? porque tal vez lo que ha visto es que te le puedes escapar así de fácil ¿vale? quiere literalmente tener una oportunidad contigo y formalizar de alguna manera una relación estable ¿vale? vamos a ver ¿qué más? ¿qué más quiere esta persona Leo? porque viene el tiempo ya te digo del amor de afianzar lazos ¿eh? así es que los astros el universo está ayudando para que todo esto después de 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 tanto nodo pues las cosas empiecen ya a formalizarse entre las parejas ¿sí? entonces ¿qué está pasando aquí? mira me dice que muy a pesar de todo lo que parezca muy a pesar de la gente que se entrometió muy a pesar de que tal vez dio una impresión que no era la adecuada lo que quiere es formalizar una relación contigo y y que siempre está o ha estado a por ti ¿vale? literalmente se muestra como una persona que quiere algo serio que está enamoradísimo ¿no? enamoradísima por ti y que quiere dejarse de poses quiere dejarse de máscaras quiere alejarse de todo eso porque no ha funcionado no ha funcionado para nada nuevamente ¿qué quiere? una conversación aclaratoria contigo quiere formalizar una relación ¿vale? hacer un punto y aparte de todo lo anterior y formar contigo una relación que pueda llevar a un plan de futuro en algunos casos que si esta persona y tú ya tienes un avance de relación con esta persona ¿vale? ahora ahora se ha dado cuenta que tal vez es el momento de irse a vivir juntos tal vez es el momento de dejar la casa de los padres tal vez es el momento de dejar una vida atrás de alguna manera y quiero algo contigo y firme esto es lo que está diciendo ¿sí? vamos a ver qué más te dicen las cartas qué más te están aportando mira, mira, mira mira nuevo hogar Leo viene todo un cambio de vida mira aquí tienes la casa aquí también tienes la casa aquí tienes la casa aquí tienes otra casa o sea viene todo ese cambio y es parte de lo que estábamos diciendo antes ¿no? ya desde ya desde la entrada vimos que pues había posibilidades de cambios de casa ¿sí? o sea que tanto en pareja como tú solo tú sola hay cambios de casa ¿eh? ¿qué más? ¡guala! qué bonito porque esta es una carta súper bonita que es un gran regalo que vas a estar recibiendo y mira que son flores pero en el medio hay un diamante o sea es yo diría como un regalo sumamente preciado por ti lo que tal vez has estado pidiendo al universo es lo que va a estar viniendo totalmente ¿vale? y tal vez es ese momento donde me vas a dejar atrás el malestar las penas el sufrimiento ¿no? toda la parte triste y mala mira que yo iba a dejar las cartas así aquí me di cuenta que estaba girada y me dice justamente sale la carta del ángel y es este mundo espiritual que antes te dije que está velando por ti Leo están constantemente velando y quieren hacer acto de aparición para que lo sepas así es que si eres una persona de pedir al cielo que sepas que se te está escuchando y se te está brindando todo lo que quieres y necesitas vamos a ver un poquito más de información ahí está ¿ves? es quitarse esas máscaras que te decía ¿no? esta persona se va a estar quitando las máscaras va a estar uniendo esas piezas en vuestra relación y va a llegar a las mejores conclusiones de que quiere esa relación contigo y de que mira de alguna manera basta de estarle haciendo caso a terceras personas que al final no saben qué está pasando por su corazón y esto pasa mucho ¿no? ese todos los amigos la familia dice lo que tienes o no que hacer o le dice a esa persona lo que tienes o no que hacer ¿no? y al final al final ¿quién vive tu vida? ellos o tú al final ¿qué siente tu corazón? ¿qué te dice tu intuición? ¿no? y esto es lo que va a estar desvelándose esta persona va a estar uniendo piezas y se va a dar cuenta que tiene un bonito una bonita relación una persona tal vez aquí en Amar que eres tú Leo y va a hacer todo su esfuerzo por estar contigo y esto es como un gran premio de la vida lo que le viene ¿no? simplemente por quitarse las máscaras y unir las piezas ¿no? venga vamos a pedir últimas cartas a ver qué más te dicen para Leo ok para Leo mira que ha salido esta carta me parece que ha salido también con Sagitario Leo que por algo sois los dos de fuego así es que abundancia plena y total en estas cuestiones del amor pero ojo también lo hemos visto en general porque ya te dijimos viene una etapa maravillosa Angelito comparte comenta y déjame tu like a este vídeo suscríbete a mi canal te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye chau chau Gracias.